Un cumpleaños y nos estamos aquí con Rocco y Blastito Y era un fiesta muy vagante en algún momento chicos Si, si, por ahí, por ahí, más o menos ¿Pero por su cumpleaños o por donde invitados? Si, recuerdo un cumpleaños, un cumpleaños mío Este, que si, si nos pasaron La mayoría de Rocco Ok, o sea, se pasaron de la raya No me cuenten detalles, muchas gracias chicos Quiero felicitarlos porque sé que vienen de Colombia, ¿no? Si, bueno, recién llegamos, terminamos el disco Hicimos un par de presentaciones La canción Mariposa se está metiendo bien fuerte ya con el video Así que todas son cosas buenas Todas cosas positivas Y lo más importante es que ya está terminado el disco Lo trajimos ya listo Así que la próxima semana tenemos la reunión Con nuestro equipo de trabajo Para planear el día de lanzamiento Por qué plataformas vamos a lanzar las canciones Así que ya viene ¿Y físicamente van a vender el disco? Claro que sí, el disco va a ser distribuido Por un prestigioso radio a nivel nacional Diario a nivel nacional Así que todo eso se va a definir en la reunión que vamos a tener Y bueno, va a salir en todas las plataformas Por ahí unas 12 canciones tenemos listas Va a incluir pesitos de colores, actor de esta novela, chiquita linda Y todo el repertorio de nuevas canciones Oye, cuando salió actor de esta novela Nadie juraba que era Rocco y Blasti, que eran ecuatorianos ¿No se acuerdan de eso? Sí, sí O sea, yo les digo ellos se acuerdan Sí, en verdad que sí Y viene esa canción en una nueva versión Así que tiene que esperar a la gente Actualizado Chicos, están en redes sociales ¿Cómo la gente los puede ubicar? Claro que sí, estamos en Instagram Como arroba roco y blasti Rocco está roco.oficial Yo estoy como blasti88 Hablando sobre lo del disco Vamos a hacer un sorteo ahí Para que la gente se descargue gratis Algunas personas Vamos a hacer una activación súper chévere Así que pilas Pero hoy vamos a dejar a todas estas mariposas tranquilas Y nos vamos de fiesta Porque mañana está de fiesta la verdad Nos vamos de fiesta Claro que sí Por eso estamos aquí Dale